Estamos con Teresa de la ONG SOSECAM, con los cuales previamente ya existe un convenio con el municipio y bueno, unificando esfuerzos para poder darle al Bicentenario un poquito más de lo que durante la semana brindamos desde Bromatología y Zoonosis con el tema de castraciones, vacunaciones antirrábicas, antiparasitarios y bueno, entonces con Teresa abocándonos hoy el día sábado para poder continuar con la tarea, viste que realmente la demanda urge que hagamos esto y bueno, lo implementamos y en lo personal agradecerle a SOSECAM esta posibilidad de poder hacerlo continuado en este fin de semana Teresa, a esta hora es cuando se empieza a acercar más vecinos, ¿no? Sí, sí, por eso dijimos, pusimos un horario que sea conveniente es un día sábado donde la gente sabemos que sus tiempos son más tranquilos así que sí, suponíamos que a partir de 11, 12 de mediodía iba a empezar a acercarse la gente a pesar de que ya teníamos gente anotada, se está empezando a acercar la gente que está viendo que estamos acá, ¿no? Importante el impacto que tiene que ver en las cuestiones sanitarias también del barrio No, por supuesto, sabemos como lo hemos hablado muchas veces con Pancho el tema de que el barrio necesita, nosotros generalmente si todos saben que no salimos a los barrios con castraciones y demás porque estamos habitualmente en nuestra sede todos los sábados con las castraciones pero esta vez el barrio Bicentenario, como todos los barrios que necesitan un apoyo un poco más a lo que la gente del municipio hace decidimos también acoplarnos un poquito más porque por la necesidad es un barrio que está creciendo muchísimo la problemática del animal es grande, tal cual el barrio y bueno, la idea es eso, acoplarnos un poco y ayudar un poco más a todo esto ¿El tipo de operativos descentralizados tiene idea de continuarlos en otros barrios más allá de lo que hacen ustedes en la sede central? El tema es este, nosotros casualmente ayer lo estábamos hablando no queremos, como asociación tenemos múltiples acciones para trabajar tampoco queremos hacer más de lo que realmente podamos cumplir porque nosotros estamos con las adopciones, con nuestros animales que tenemos a guarda nuestra, que hoy por hoy son más de 100, casi 150 diría entonces salimos todos los días este barrio fue la decisión de empezar a hacer algo, apoyar este barrio porque venimos todos los días a este barrio por distintos motivos, por denuncias, por atención de animales entonces estamos constantemente viendo la problemática nos preocupa, el bicentenario realmente a la asociación le preocupa porque es un barrio nuevo con una problemática muy grande si vamos a medida que esto se puede ir haciendo a veces no es fácil salir a los barrios nosotros tenemos que traer a los veterinarios pero bueno, a medida que vaya habiendo necesidad en distintos barrios lo vamos a ir haciendo como lo hicimos en otro momento ¿Directaron muchos perros abandonados aquí en el barrio? Pasa, yo no diría que, o sea, el perro no vino solo, es evidente vino con la gente, ¿qué pasa? hay gente que de pronto por ahí se responsabilizó por los animales y otra gente que lamentablemente no lo hace entonces el tema de la no castración y demás ese era uno de los temas puntuales hoy, aparte de la no castración tenemos el tema, como lo hablamos ya con Pancho el tema de que tenemos muchos perros con enfermedades que si bien atañan y no, bueno, Pancho lo sabrá mejor el tema de la salud de las personas entonces esa es otra de las problemáticas que queríamos cubrir no es que haya muchos perros abandonados hay perros a la deriva hay perros que están con casa pero que no hay un responsable